Tuvieron que pasar casi cuatro años para verlo de nuevo de pie. Los estragos que sufrieron por el terremoto de 7.2 en 2010 ya fueron olvidados. Es el poblado de Sakamoto en el ejido Nayarit. Hoy en coordinación con el Comité Integral de Medio Ambiente y Semarnat, dejó de ser un pueblo fantasma para convertirse en una zona educativa, deportiva y ecológica. Fue un programa de empleo temporal que se dio empleo a gente de aquí del Valle, no nada más de aquí del Sakamoto, sino de varios ejidos aquí alrededor, que estuvimos trabajando por más de tres meses, desde las seis de la mañana a las once de la mañana, todos los días, cinco días a la semana, hasta seis días a la semana, porque como ustedes ya saben, estaba en muy mal estado aquí el poblado. Ya gracias a Dios, miren, y al esfuerzo y a los apoyos que tuvimos, nuestro poblado ya se levantó otra vez y primeramente Dios, ¿verdad?, vamos a seguir adelante porque queremos que no esté como estaba decaído, destruido, enmontado, todo. Kilómetros antes del lugar se desarrolló la denominada Ruta del Trigo, una serie de cartelones que explican la historia del poblado Sakamoto, su flora y su fauna. Dentro ya del poblado, se encuentra un jardín botánico nombrado en honor al profesor Sergio León, uno de los fundadores más recordados en Sakamoto. Aquí siguen los mismos dueños, siendo los mismos dueños de sus propios terrenos, de los propios escombros que hay donde están todavía, en algunos lotes se desaparecieron totalmente, ya limpiaron, quitaron todo, pero aunque sea un escombro, pero tiene dueño. Invitar a todas las gentes de Mexicali, su valle, y también de San Felipe, por qué no, y del Valle Imperial, a que vengan y conozcan este giro Sakamoto. Siendo el softball el deporte más popular y tradicional aquí en Sakamoto, no hubo mejor manera para dar comienzo a este renacimiento, organizando un nuevo juego en este parque recién reconstruido. Con imágenes de Luis Galindo, Noticieros Televisa, David Mena.